Las obras de restauración de la Capilla de la Comunión de la Parroquia de San Nicolás se encuentran ya en su tramo final. Después de ocho meses de trabajo, tanto las pinturas, dorados, estucos, etc. de la capilla, como cuatro lienzos de pequeño y gran formato, están recuperando todo su esplendor, gracias a la intervención tanto estructural y arquitectónica como pictórico-ornamental. Aporta primero una cuestión importante que es que toda intervención arquitectónica siempre previa a la intervención sobre lo que es la restauración ornamental y pictórica. Eso es importante, porque precisamente en la Capilla de la Comunión hay muchos elementos de interés pictórico y de los propios revestimientos, dorados, estucos, etc. Para poder acometer toda la restauración de esa parte, es necesario primero resolver los problemas que puedan haber desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de impermeabilización, de cubiertas, desde el punto de vista del saneamiento. En los talleres de la Unidad de Pintura de Caballet y Retablo del Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València, ultiman estos días la restauración de cuatro lienzos. El primero de ellos se trata de un San Bartolomé de gran formato. Se han intervenido en estos momentos cuatro pinturas procedentes de la Capella de la Comunión, de la histórica parroquia de San Nicolau de Valencia. Son pinturas que probablemente no fueron ejecutadas por ese mismo recinto, porque las peces que son múbiles pueden cambiar de ubicación. Las otras tres piezas son una representación alegórica de Santa Lucía, un lienzo de San Juan inspirado en un grabado del pintor francés Lebrun y un San Francisco Javier de pequeño formato. Es un trabajo íntegro de restauración, porque es una restauración o simplemente es una revisión en la su exposición que prácticamente tenemos que revisar si el estado de conservación, por ejemplo, del soporte, necesita algún tipo de adecuación en el perímetro o si la tele ha perdido esa resistencia a la tracción mecánica ya que volverá a entelar la pieza. En este caso, en ninguno de los casos ha sido necesario. Solo una pintura nos venía y se ha reentelado y la han mantenido, porque muchas veces la mejor restauración es la que no se hace, que significa que la pieza está en buen estado. Ya en el interior de la capilla, otro equipo de la Politécnica de Valencia trabaja en la recuperación de las pinturas murales, dorados, estucos y zócalos cerámicos. Aquí tienes que estar compaginando la pintura al óleo, que antes que todo era mural fresco, que es muy diferente. Tener una pintura al óleo sobre el muro es otro mundo, completamente diferente. O tener que hacer unos estucos, o tener que hacer unos dorados, o intervenir sobre los murales cerámicos, los zócalos. Entonces todo esto creo que nos ha enriquecido, yo creo que esto es lo que más podía resaltar. El proyecto de intervención en la Capilla de la Comunión de la Parroquia de San Nicolás concluirá a finales de este mes.